Fabrica de todo, desde tubos de acero, respiradores, maquinarias, maquinaria agrícola, satélites, ropas, zapatos, autopartes, alimentos, pinturas, químicos, plásticos, lo que se les ocurra, medicamentos, aluminio, tractores, camionetas. Somos el tercer productor de pick-ups más grande del mundo en la Argentina. Todo esto es la industria argentina. Tenemos 10 propuestas concretas, como en todos los temas de los que hablamos. Tenemos el cómo, al detalle. Propuestas que empiezan, por lo obvio, que es sacarles el peso muerto del Estado que las empresas y las instituciones tienen encima. Primero, hay que simplificar el sistema tributario argentino, que es una maraña inentendible. Porque además de tener que pagar, tienen que lidiar con un sistema complejo, que es una tortura, que les lleva empleados dedicados a ver cómo un impuesto se cruza con el otro. O sea, vamos a integrar la FIP con las rentas provinciales, para que las naciones y la provincia no te pidan 10 veces lo mismo. También vamos a bajar la cantidad de las retenciones. Vamos a bajar las retenciones y percepciones, que hoy hay un abuso de eso. O sea, ante la debilidad de los sistemas de recaudación, se abusa de retenciones y percepciones, que después se generan saldos acumulados que el gobierno los usa para financiarte y no te devuelve nunca. Con 6, 7, 8% de inflación mensuales, criminales. Vamos a bajar los impuestos distorsivos, como ingresos brutos, el impuesto que genera la famosa cascada que se va acumulando. En eso, vamos a retomar el consenso fiscal del 2017, que lo impulsó entre otros Rogelio en el gobierno anterior, e ir, y además, vamos a eliminar gradualmente todas las retenciones sobre las exportaciones industriales. Queremos un país que exporte más y después le cobramos derechos a la exportación. Otra contradicción. Y también eso incluye mejoras, agilización en el pago de los reintegros y en la devolución del IVA, que es una forma espuria del gobierno de financiarse. Tercero, vamos a terminar con la discrecionalidad que hoy está matando el comercio exterior. Hay que terminar con el CIRA. Esto tiene que reemplazarse por un mecanismo transparente, ágil y automático, no discrecional. Obviamente, el CIRA o la restricción de los dólares es producto de otro problema, que es la inestabilidad macro. Hace 10 días presentamos también, con el mismo detalle que hoy, cómo vamos a bajar la inflación. O sea, la industria va a contar con todo lo que necesita para producir y llevar a cabo sus proyectos. No puede ser que los componentes importados sean una limitación para empresas que terminan exportando 10 veces lo que importan. Otra contradicción.